Hola a todos, soy Frutilla y este video volverá loco su cerebro. Rutilantes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablarles de cosas que no nos parecen tan importantes, pero son muy importantes. Porque los seres humanos vamos por la vida cual dioses del Olimpo, sin que nada nos afecte y solamente metidos en nuestros asuntos, pensando en nuestros problemas amorosos, en cuánto hay que estudiar para el examen, en si vamos a subir un video, si no llegamos a tiempo, ok. No estoy siendo autorreferencial en absoluto, se lo juro. Pero estar tan metidos en nuestros asuntos nos hace perder de vista cosas importantes que parecen insignificantes, pero en realidad nos afectan mucho a nosotros y a los que nos rodean. También podríamos pensar de que no es que seamos distraídos, sino que somos unos reales cretinos y no nos importa a nadie, pero prefiero creer en nuestra bondad y que somos un poco colgados. Por eso hoy, y como los quiero mucho y siempre pienso en ustedes, porque soy muy buena, voy a abrirles los ojitos como búhos y voy a decirles las cosas que deberían importarles y por qué. Antes de pasar al tema del video, a lo realmente importante, como dice el título, los invito a suscribirse a este canal para enterarse siempre que subo nuevos videos. Y si quieren llegar primeros, comentar primeros y no perderse ningún, pero ningún, pero ningún video, activen la campanita de las notificaciones, así se enteran, primeros que nadie llegan, comentan, primer comentario, segundo comentario, like si llegaste antes de las 500 visitas, y todo eso que a ustedes les encanta y a mí, por supuesto, no me molesta y me divierte. Ahora sí, vamos con lo que importa. Aunque crean que no importa. Uno, lavarse las manos antes de comer. No sé si ustedes lo sabían, pero estamos rodeados de microorganismos. No quiero alarmarlos, bueno, un poco sí quiero alarmarlos. Pero la cuestión es así, son minúsculos, son invisibles al ojo humano y no nos damos cuenta que los tenemos y las manos son el lugar del cuerpo donde más microorganismos raros podemos llegar a tener. Porque andamos por la vida tocando todo, tocando en la puerta, tocando el colectivo, tocando al vecino, estornillando en la mano y entonces siempre tenemos microorganismos. El problema es que cuando vamos a comer, si no nos lavamos las manos y tocamos la comida, o nos chupamos el dedo después de comer, vamos a transmitir esos microorganismos que tenemos en los dedos a la comida. Y al momento de ingerir el alimento, nos estaríamos autoenvenenando. Porque para el microorganismo es súper divertido entrar vía directa a nuestro cuerpo y generarnos una infección. Por eso es importante lavarse las manos antes de comer, no les cuesta nada, solamente agua y jabón. Y pueden prevenir enfermedades de transmisión por alimentos como la que tuve hace 10 días y la pasé muy mal, peor que nunca en mi vida, chicos. Durante 3 días mi vida se basó en ir al baño, desmayarme y volver a ir al baño. En serio. Entonces, lávense las manos antes de comer. 2. No dejar los cargadores enchufados en la pared si no estamos cargando nada. En estos tiempos que corren, creo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin batería. Sí, lo entiendo. Es terrible y sentimos que se termina el mundo y que queremos morir. Pero la realidad es que dejar el cargador enchufado en la pared a mano para llegar y enchufarlo hace que desperdicimos un montón de energía eléctrica. Chao. Que quizás para el consumo de una casa no sea tan significativo y no se refleje en la boleta de la luz. No es que nos va a venir una millonada de luz por dejar el cargador enchufado. Pero la suma de todos los pequeños consumos de cada casa, de cada país, hacen un montón de gasto energético con sus consecuencias en el medio ambiente. Y si sos de los que piensan que no te importa el medio ambiente, que no es asunto tuyo y que deberían ocuparse los grandes gobiernos, al menos desenchufá el cargador cuando no lo estés usando, porque dejarlo enchufado disminuye su vida útil. Y cuando quieras cargar el celular un día en el que tengas 1% de batería y lo enchufes y tu cargador ya no funcione, te vas a acordar de mí. Y del medio ambiente, eventualmente. 3. Vacunarse contra el HPV. El virus de papiloma humano es una familia de virus que afectan la piel, la boca y la zona genital y o anal. Y no es chiste. Los virus de HPV de alto riesgo pueden provocar cáncer de cuello uterino, en el ano, en el pene, en la boca, en la garganta. No es chiste. Lamentablemente en Argentina todos los años mueren 1.900 mujeres por cáncer de cuello uterino y se diagnostican 5.000 casos todos los años. Y el cáncer que provocan en otras zonas de nuestro cuerpo está en aumento y no hay controles para detectarlo en fases tempranas. Me van a decir, Frutilla, ¿por qué nos estás contando esto? ¿Nos querés dar miedo? No. Te los estoy contando justamente porque existe una vacuna contra el HPV que previene la infección por HPV que provoca el 90% de los casos de verrugas y el 80% de los casos de cáncer. Lo mejor de todo es que desde el 2011 en Argentina está incluida en el calendario de vacunación para mujeres de 11 años o que nacieron a partir del 2000. Y en 2017 se incorporaron varones de 11 años o que nacieron a partir del año 2006. La vacuna es gratuita y obligatoria y está disponible en todos los centros de salud y hospitales públicos. Son dos dosis y sin la segunda dosis no están protegidos. Tienen que darse las dos. Así que aunque te parezca muy temprano para pensar en HPV o en cáncer, hoy podés hacer algo por tu salud. Pedile a tus papás que te vacunen. Vos podés hacerlo. Créeme que tu yo del futuro te lo va a agradecer. 4. No hablar mal de vos mismo bajo ninguna circunstancia. No hables mal de vos mismo. A veces nos parece súper inocente decir ¡Ay, qué torpe que soy! ¡Ay, qué boluda! ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que yo soy medio lenta, ¿no? No, no digan esas cosas. Porque según la programación neurolingüística, el cerebro no entiende muy bien de ironías y escucha que uno dice ¡Ay, es que yo soy tan torpe! Y el cerebro dice ¡Ah, bueno, ella es torpe! ¡Vamos a ser más torpe! Y de todos modos, si no creen en esa teoría de la programación neurolingüística, que yo a lo largo de los años vi que es bastante cierta. Al menos no te hables mal a vos mismo porque te puede embellar la autoestima y condicionarte. Y entonces, si vos decís ¡Ay, es que soy muy torpe! Cada vez vas a ser más torpe. No, no hables mal de vos. Listo. Y en todo caso, si te equivocás, decís ¡Uy, me equivoqué! Punto. Cinco. No dormir las suficientes horas. A veces uno disfruta tanto de vivir y quiere vivir viva la pepa, la fiesta, toda la noche y no termina durmiendo las suficientes horas. O a veces uno no es tan fiestero y se queda estudiando toda la noche y no termina durmiendo las suficientes horas. Pero lo cierto es que es muy importante dormir al menos seis horas diarias porque de lo contrario podemos sufrir algunas consecuencias que van desde algo graciosas hasta bastante graves. Por ejemplo, cuando no dormimos bien tenemos muchísimas más ganas de comer comida chatarra y eso va en detrimento de nuestro peso y de nuestra salud. Es preferible dormir bien y después ir y comerte la hamburguesa. Pero también no dormir bien tiene consecuencias más graves como por ejemplo que favorece que tengamos más accidentes porque nuestro cerebro no funciona bien y también debilita nuestro sistema inmunológico lo que hace que nos enfermemos más. Así que duerman al menos seis horas. Algunos recomiendan siete, ocho, mínimo seis horas. No anden como zombies por la vida, chicos. Es un consejo de mamá frutilla. Seis, la correcta conservación de los alimentos. O en criollo, no dejar la comida que va en la heladera afuera de la heladera mucho tiempo. Y acá vamos a volver con mis amigos los microorganismos que yo me los imagino como este emoji. Pero en la realidad no son tan simpáticos. Y no son tan simpáticos porque los microorganismos compiten con nosotros por la comida. Así de malos son. O sea que lo que nosotros comemos los microorganismos también lo comen y nos quieren ganar de mano y se lo quieren comer antes. El problema no es que vamos a dejar un pedazo de queso afuera de la heladera y va a desaparecer. Sino que se va a ir llenando de microorganismos que se van multiplicando porque además son como las cucarachas. Se multiplican, se multiplican, se multiplican. Y otra vez cuando queramos comer el alimento vamos a estar envenenándonos. Llevando los microorganismos directo al sistema digestivo y vamos a terminar como frutillas hace diez días. No se los quiero recordar. Así que es muy importante que los alimentos que necesitan refrigeración no estén fuera del frío más de cuatro horas. A partir de las cuatro horas eso es de enero. Y las horas son acumulativas. Si yo dejo el pedazo de queso dos horas, lo meto en la heladera y después lo dejo dos horas más, las horas se acumulan. Dos más dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y todo eso lo aprendí porque soy una nerd. Y lo aprendí en la facultad, sí. Pero me lo van a agradecer. De verdad hay que conservar los alimentos de la manera adecuada. Lo que va al frío, al frío. Siete. Tu celular es uno de los objetos más sucios de tu vida. Al parecer los celulares son más sucios que un baño. Sí, son más sucios que un baño. Tienen bacterias y microorganismos de todo tipo porque el celular lo usamos en la calle y siempre estamos respondiendo un mensaje así hayamos tocado el colectivo, así hayamos estado jugando con nuestro perro. Vamos y tocamos el celular. Incluso llevamos el celular al baño. Levante la mano el que lleva el celular al baño. Y en esas instancias el celular... ¡Epa! ¿Qué pasó? Y en esos momentos el celular se llena de microorganismos. Y como va viajando de acá para allá tiene microorganismos de lo más variados. La verdad es que no hay mucho que podamos hacer para evitar que se llene de microorganismos. Que por cierto pueden causarnos conjuntivitis, problemas de la piel y hasta afecciones respiratorias. Pero sí podemos hacer algunas pequeñas cositas como por ejemplo limpiar el celular con los productos adecuados específicos para celular para que no tengan manchas de grasa porque en la grasa siempre se pegan los microorganismos. Y además evitar llevarlo al baño. Sí, es un emboleto. No sé, lean el shampoo. Ocho. Bajar la tapa del inodoro antes de apretar el botón o tirar la cadena. Vamos a volver con mis amigos los microorganismos. Y voy a parecer muy pesada. Pero la realidad es que el flush del inodoro dispara las bacterias y los demás microorganismos hasta dos metros de distancia. Lo que quiere decir que si apreto el botón y miro todos los microorganismos van a venir a mi carita. Así que bajen la tapa y después apreten el botón. Nueve. No dejar el grifo corriendo mientras nos lavamos los dientes. Esto lo aprendí cuando era una tierna y pequeña frutillita. Y una empresa de cepillos de dientes o pastas dentales vino a mi colegio a dar una de esas famosas charlas. Y nos explicaron que dejar el agua corriendo mientras nos lavamos los dientes desperdicia más de 12 litros de agua por minuto. Y otra vez, eso va en detrimento del medio ambiente. No es bueno para la ecología. Así que mojan el cepillo, cierren el grifo, cepillan los dientes, abren el grifo, enjuagan, 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 listo. Diez. Lavarse los dientes adecuadamente. Yo sé que da fiaca, yo sé que a veces tenemos sueño, yo sé que se quieren hacer los ecológicos y no voy a desperdiciar agua. Pero hay que lavarse los dientes. No solamente el hecho de no lavarnos los dientes nos produce mal aliento y caries que dañan nuestras piezas dentales con el riesgo de quedar como un viejito sin dientes a cualquier edad. Sino que al parecer las bacterias que causan infecciones y caries, como las podemos ingerir, de hecho las ingerimos porque están dando vueltas en la boca, pueden hacer que ciertas condiciones de salud empeoren. Por ejemplo, si se padece diabetes o problemas del corazón. Incluso las mujeres pueden causar parto prematuro. ¿Qué? Bueno, aparentemente las caries y las infecciones bucales no son una cosa para desmerecer. Son bastante graves. Así que mejor lávense los dientes todos los días, a la mañana y a la noche. Y si pueden, después de cada comida. Y estos fueron todos los consejos, todas las cosas que deberían importarnos, que parecen tonterías o que no son tan importantes, pero de verdad son muy importantes. Si se sorprendieron con alguna, denle like, like, like. Y también me gustaría que en los comentarios me dijeran cuál es la cosa que más les sorprendió y también lo que ya sabían o alguna cosa que ustedes creen que es importante y que deberíamos saber todo. Rutilantes Unidos. Y si les gustó este video y quieren ver más videos rutilantes, suscríbanse a este canal. Hubo videos de todos los pueblos. También los invito a suscribirse a mi canal de Cocina, Vainillas, Crocantes, donde subo recetas rutilantes todos los sábados. Se los dejo por acá. Ah, ya les recomiendo un video muy bonito. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Besos rutilantes. Bye.